Hola, ¿cómo estáis todos? Bienvenidos, soy Oscar Games y esta es la serie que he elegido, Pocket Town. Me creo mi personaje y comenzamos. Por cierto, estoy en el servidor 1, Pikachu. Vamos primeramente a ver el inicio del juego, la guía, el tutorial, todo lo que el juego nos va a decir que hagamos. Entonces, primeramente nos dice que vayamos a visitar al profesor Kukui, pues visitamos al profesor Kukui, los gráficos son bastante buenos. Me he descargado la aplicación de Play Store, todavía está en Play Store con el nombre de Epicmon, si no pues os la podéis descargar de AppPure. Continuamos. Los gráficos son muy bonitos. Ahí llegamos a hablar con el siguiente. Completamos la misión, nos da objetos. Y ahora supuestamente vamos a obtener un Pokémon. O eso nos han dicho. Aquí estamos hablando con el profesor, completamos la misión, subimos de nivel, subimos rápido, no hemos hecho absolutamente nada. Ya estamos en el menú. Nos manda a Kassula, le damos a comprar, esta es la Kassula pequeña, es muy parecido a Heimoster. Tiene mejores gráficos, eso sí, está más remasterizado, por así decirlo. Obtenemos un Charmander, yo creo que lo hacemos 20 veces y obtendríamos el Charmander. Ahora nos va a enseñar cómo poner un Pokémon en nuestro equipo. No me equivoco. Ahí está, que lo pongamos, cerramos y continuamos. Continuamos. Esto es, digamos, el tutorial de inicio. Nos enseñan a jugar. Lo que es el menú, nos van a enseñar seguramente los combates. Aquí está, vamos a ver el primer combate. Ahí está. Envía un Bulbasaur. Podemos subir la velocidad, podemos ponerlo en automático, cosa que nunca me gusta. De un combate con un entrenador no podemos escapar. Nos está enseñando las diferentes pestañas que podemos cambiar de Pokémon o podemos directamente atacar. Como es un tutorial, nos obliga a atacar. Hubiera sido más acertado usar el Charmander, pero... Completamos la lesión. El juego tiene unos gráficos increíbles, eso no hay que negarlo. Vamos a continuar. Ahí vamos a la siguiente misión. Que dice que tenemos que visitar a Trace. Estará por aquí cerca. O a lo mejor nos hace salir de la ciudad, pero creo que no. Aquí está, ¿vale? Está en el medio de esta plaza. Esas estatuas nos darán monedas, creo. Como suelen dar en Monster Park, por ejemplo, en Hey Monster. Completamos la misión. Subimos al nivel 4. Nos vamos al menú. Y nos vamos a Pokémon. Y ahora nos va a... Nos está enseñando a que sea visible, a que vaya detrás nuestra. Ahí está Pikachu detrás nuestra corriendo contento. Y vamos a subir de rango a Pokémon. Que es subir de rango a un Pokémon. Seguramente no os lo expliquen. Ya sabéis que subir de rango es... Subirlo a verde, después subirlo a verde más uno, subirlo a azul, azul más uno. Y después subirlo a rango morado, etcétera, etcétera. Bien, completamos. Y vamos a continuar. Nos manda de nuevo al menú. Y tendremos que completar la misión. Ahí es. Ahí como veis, confirmamos. El árbol este está bastante bien diseñado. Y ahora nos dice que tenemos que capturar un Pokémon. Por cierto, veo que hay un control de cámara para cambiar la movilidad de la cámara. Aquí a la izquierda, eso está muy bien. Después tenemos la tienda, tenemos el BG, tenemos el por tiempo limitado, tenemos el tiempo online. Como en Hey Monster, Monster Park, no está nada mal. Ahí subimos de nivel. Los primeros niveles van a ser rapidísimos. Y ahora nos está diciendo que capturemos un Pokémon. De hecho, no nos deja coger absolutamente nada. Ni el tiempo online diario, ni el inicio de sesión. De momento nada. Los gráficos hay que decir que son maravillosos. Creo que tenemos que capturar este Pokémon. Con lo cual, creo que no nos van. Pues sí, nos recomiendan atacar primero. Y ahora, pues nos dirán que vayamos a Mochila. Lógicamente, que vayamos a Pokéball. Y que usemos una Ultra Ball. Nos la han regalado, pero una Ultra Ball para un Pidgey de nivel 3. Lo veo excesivo. Podía habernos dejado usar una Grab Ball. Lógicamente, ese Pidgey no va a escapar. Cerramos. Nos enseñan los Values. El tipo del Pokémon. Nos lo dejan todo bastante clarito. Y ahora, pues hemos cumplido nuestra misión. Tenemos que ir a hablar con él. Está al lado, ¿vale? Ahí completamos la misión. Y esto significa que lo que es el semi-tutorial ha tenido que terminar. Ya que nos han salido las ofertas. Ya que nos han salido las ofertas. Eso quiere decir que... Pues aún no nos deja ceder. Pues sigue habiendo tutorial. Pues continuamos. Le damos a que al Autorunning tarda un poquillo. Dependerá de la necesidad del servidor. También podemos hacerlo manualmente. Y creo que va a ser otro combate. Si no me equivoco. Ahí está. Vale. Perfecto. Nos saca un Aro. Vamos a ver si ya podemos subir la velocidad nosotros si queremos. Sí, ahí está. Y vamos a... Pues no, no tiene ataque fuego Charmander. Así que vamos a dejar a Pikachu. Para acabar con ese Aro fácilmente. Ahí obtenemos objetos. Sobre todo libros. Para también subir el rango de nuestros Pokémon. Continuamos. Y otra lucha. Al parecer luchamos con los entrenadores que están en rojo. En este caso es este Doctor. El Doctor Gray. Os parecido. Aquí empieza nuestro combate. Ahí lo tenemos. Saca un Machan. Vamos a... Porque... Reemplazamos. Vamos a ver si tiene algún ataque efectivo Charmander. Escrán, Grom. Vale. Pues Scran es el ataque que podemos usar. Gruñido es para bajar el ataque. No lo voy a usar. Ahí cae el Doctor. Obtenemos nuestras tres estrellas. Nuestros premios. Y estamos a poco de llegar al nivel 6. Continuamos. El Autorunning en verdad es, digamos, un poco lento. Y siguiente entrenador. Estamos dentro todavía del tutorial del juego. Hasta que, por ejemplo, que lo estoy comprobando cada vez que termino con uno de estos entrenadores. Hasta que no deje lo que es coger los premios de inicio de sesión. Entre otras cosas, seguimos en el tutorial. Vamos a sacar a Charmander porque vaya subiendo de nivel. Los gráficos están muy buenos. Eso hay que reconocerlo. Ahí nos pega bastantes hostias. Nos ha dejado tontos. Nos intenta dormir. Vamos a sacar a Pikachu para que no nos mate a Charmander y que no perdamos todas las estrellas. Ha hecho para que un ataque nuestro no funcione. Sin embargo, como no habíamos realizado ningún ataque con Charmander, ese Disable, pues no sirve para nada. Ahí ganamos el combate. Aquí está el entrenador. Nos da las felicitaciones. Y ahora sí podemos hacer el Simi. Con lo cual, lo que es el tutorial, pues se ha acabado. También podemos entrar aquí. Podemos recoger la recompensa de Bitcero. Por lo menos hay recompensa para Bitceros. Podemos ir a Eventos. A ver si podemos... Ah, vale. Esto es... Cambiamos esto. Recogemos esto. Y estos son para cambiar, para obtener Pokémon. Si obtienes gemas. Yo... Va a ser que no. Por lo menos todavía. Ahí obtenemos también los premios por nivel. Y... Prácticamente... Ya... Porque no tenemos gemas para hacer absolutamente nada más. Vamos a continuar un poco. Ahí pues hablamos con el siguiente. Completamos la misión. Vamos a ver esto de... Aquí... Bien. Ya nos está diciendo algo. Que le subamos las expert... Vale. Nos están enseñando a usar los caramelos. Perfecto. Y vamos a ir a la siguiente misión. A ver que nos enseñan. Por supuesto. Tenemos beneficios de primera compra, etc. Ahí continuamos. Nos va a parar el trainer Java. Eso es asegurado. Tendremos que luchar contra él como es lógico. No hay más. Ni menos. Ahí está. Sacan Bulbasaur. De nivel 6. Nosotros estamos en el circo. Vamos a ver si Charmander... Sigue sin tener ataque de fuego. Perdón. Vamos a ver si... Con Pikachu le hacemos algo más que cosquilla. Nos baja el ataque. El ataque físico. Que con Pikachu sinceramente... Pues nos da igual. Es duro. Nos vuelve a bajar el ataque físico. Que nos da igual. Vamos. Estamos utilizando ataque especial. Siguiente. Saca un Jump Plus. Vale. Nos baja la defensa. Nos está haciendo aquí un cuadro. Nos ha pegado un castañazo. Y nos ha quitado media vida. Bajándonos la defensa. Lógico normal. Ya estamos casi casi a las puertas del nivel 7. Le he dado sin querer lo que es al chat. Y parece que nos regalan un Ennodlar. Nos regalan un Lucario. Y nos regalan... La... Mega evolución de Aerodactil. Somos... Somos majos. Nos regalan a Mega Aerodactil. Nos regalan a Lucario. Y nos regalan... Nos regalan hasta un Tiranitar. En este juego son bastante majos. Vamos a continuar un poco. En este juego son bastante majos. Vale. Te regalan Tiranitar. Te regalan Lucario. Te regalan Mega Aerodactil. Te regalan Ennodlar. Son bastante majos en el principio. Yo que estoy deseando conseguir un Tiranitar en cualquiera de los otros dos juegos de Pokémon hace ya... Y lo que me queda. Y creo que me acaban de regalar un Bulbasaur. O he sido yo. Vamos a mirar el mapa. Nos está diciendo que miremos el mapa. Vale. Nos explica. Nos tenemos que transferir. Pues nos transferimos. Y continuamos. Estamos todavía dentro... Mientras nos estén señalando cosas... Estamos dentro de... Digamos el tutorial. Ahí está. Nueva función desbloqueada. Pokémon. Subir de estrella. Confirmamos. Subimos a Pikachu de estrella. Y... Parece que ya no nos obliga a nada. Con lo cual... Puede parecer que... Hayamos terminado lo que es el tutorial. Ahora... Lo que vamos a hacer creo que es hablar con el mismo de antes y completarlo. En la misión principal. También debe haber misiones secundarias. Lo que pasa que de momento pues no las hemos visto. Ahí hablamos. Vale. Era lo que yo decía. Era completar una misión. Y ahora... Pues vamos... A la siguiente. También... Creo que es... Completar... Hablar con otro ordenador. Otro entrenador. Que hemos completado otra misión. Tranquilamente. El juego gráficamente... Es muy guapo. Vale. Muy conseguido. Todos los escenarios. Los Pokémon. Los movimientos de los entrenadores. El juego está bastante conseguido. Otra lucha. Otra lucha. Está perfecto. Está perfecto el juego. Saca un Pidgey. El pobre Pidgey. No voy a saber que le ha pasado hasta... Hasta que le hagas el impacto reno. Ahí está. Perfecto. Y continuamos. Y quiere que luchemos con otro entrenador más. En cuanto veamos. Vamos a hablar con un entrenador. En vez de luchar esta vez. Lo completamos. Perfecto. Menú. Nueva función. Charing Trainer. Vale. No sé... Si luchar o no. Esto parece ser. Que es... Está bloqueado. No sé si... Vale. Es para... O combatir con ello. Obtenemos por ejemplo esto. Es para combatir. Para combatir. Para hacer raid. Aquí hay de todo. Son eventos PVE. Como ponía. Y ahora nos está mandando. De nuevo a la ciudad. A hablar con Hal Goli. Vamos a hacerlo. El juego mola. Sobre todo eso. Que te regalan Tiranitar. Te regalan Lucario. Te regalan Esnorla. Por la cara. Buenos Pokémon. Que te regalan. Fácil hacer. También Megario Daptil. Fácil hacer un medio equipo. En condiciones más de tiempo. Con esos Pokémon. Incluyendo a Pikachu y a Charmander. No está nada mal. Ahí volvemos. Como digo. A la ciudad. Para completar. Nuestra misión principal. Supongo que también habrá. Misiones secundarias. Pero a mí no me han salido. Ahí estamos. Hablamos con él otra vez. Vale. Que lo hemos hecho. Que lo hemos hecho bastante bien. Y que hemos completado la misión. Ahí está. Otra nueva función. Vale. El. El Away. Vale. Que es para que ganen atributos. Es una nueva forma. Esto por ejemplo. No lo hay en. Hey Monster. Monster Pack. Cerramos el menú. Y estas son las recompensas. Que vamos a ir obteniendo. Por días. Los eventos. Uy. Los eventos. Que ponían Pokémon. Vale. Este evento no puedo. También podemos cambiar. Gemas por. Oro. Vamos a ir a nuestro propio menú. De configuración. Vamos a ver si nos deja editar el avatar gratis. Pues si nos lo deja. Hay. Algunos avatares. Pues. Me mola aquí el colega. Así que. Pongo ese avatar. Ya está cambiado. El avatar. Aquí tenemos. Nuestra colección. De cosas. Monturas. Si tuviéramos. Hay unas cuantas. El rol. Vale. Podemos elegir. Niño o niña. Los honores. Que podremos ir consiguiendo. Y aquí está. Digamos. Nuestra configuración. Vamos a subir un poco gráfico. Y poco más. Eso es el menú. Y como digo. Esto. Es cambio de cámara. Como veis. Aquí está. El chat del servidor. El del gremio. Chat privado incluso. Hay gente que está. Probando el juego. Como yo. Y ahora sí. Puedo recoger esto. Aquí podemos ver. Y. Ya no hay más. Vale. Perfecto. Hasta aquí. Gameplay. De. Pocket Town. Esta. Primer contacto. Nos veremos. En el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Ya sabéis. Apoyar esta serie. Con un like. Cualquier duda. Sugerencia. Preguntas. Etcétera. Lo podéis dejar abajo. En los comentarios. O en. Twitter. Que está apareciendo aquí. En la derecha. En esta dirección de Twitter. Y no olvidéis. Suscribiros. Para estar al tanto. De las novedades. Pues nos vemos. En el siguiente vídeo. Muchas gracias. Preguntas.